La vida nos la pintan muy hermosa, que todo es color de rosa Que amar nos hace sentir mariposas Que valoremos y disfrutemos de las pequeñas cosas De los paisajes y vistas de este mundo tan hermosas Y la maldad, la verdad que es muy callada Todos la ignoran como si no fuese nada Si existe justicia, ¿por qué se permite que un niño, un sacerdote, su inocencia se la quite? Y que unos tengan de sobra fortuna Mientras otros en otras partes se mueren por la hambruna Que el culpable quede libre en más de una Que el padre es su papel de padre no lo asuma Que haya guerras y matanzas por unos metros de espacio Que el placer sea muy rápido Que el sufrimiento muy despacio Que las enfermedades y desastres Que sigan cobrando vidas Que la gente una a otra Se manipule con mentiras Que lo que sueñas no siempre sea lo que aspiras Que amar con el corazón solo te provoque heridas Que los comienzos sean buenos y tristes Las despedidas Que la gente con sus miedos camine con las luces encendidas Que el filósofo se muere tratando de comprender la vida Que la respuesta final sea un enigma sin salida Que debes competir Que el fuerte vive y el débil debe morir Es lo que nos enseñan para poder sobresalir Son verdades que todo el mundo conoce Mas no se atreven a decir No debería ser que lo que sueñas no siempre sea lo que aspiras No debería ser que Amar con el corazón solo te provoque heridas Que los comienzos sean buenos y tristes Las despedidas Que la gente con sus miedos camine con las luces encendidas Que el filósofo se muere tratando de comprender la vida Y la respuesta final es un enigma sin salida Que debes competir Que la gente solo vea cuando un depresivo se aviente de un sexto piso Son verdades que no logro comprender No lo sé si estoy mal O no sé si estoy bien No lo sé si estoy mal No lo sé si estoy mal